Ahorita que hablaban de los parangones y entre el pueblo ucraniano y México, una de ellas son los trajes tradicionales y para continuar en el uso de la palabra me gustaría ponerme una vishibanka, una camisola típica ucraniana para continuar con mi discurso. Me traje la banderita. El bordado nacional ucraniano, voy a ver a los representantes de la comunidad ucraniana también en estas vishibankas. Sí, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Miren, en primer lugar hacer mío por completo el discurso del presidente de este grupo de la amistad. Yo tenía preparado un discurso pero me di cuenta que el discurso del señor presidente no sólo contenía lo que venía en el mío sino inclusive era más completo por el cual lo felicito. No me sorprendió ahorita que hablaban de que Ucrania exporta trigo a México, Ucrania es el granero de Europa, de hecho si uno ve la bandera ucraniana vemos el cielo azul y los campos de trigo abajo, eso simboliza el azul y el amarillo. Miren, nosotros estamos familiarizados con el problema de la ocupación, de la ilegal ocupación rusa en Ucrania. Pero a lo mejor la gente que nos ve por el canal del Congreso o por otros medios de comunicación no dimensionan el abuso y la violación que esto implica. Imaginemos nosotros que cualquier país del mundo, inclusive el nuestro, el día de mañana nos enteramos que un referéndum impulsado por una potencia extranjera manifiesta que un territorio desea anexarse a una potencia militar fuerte. Pero aparte una potencia militar que llevó a ese país a desarmarse, en 1994 se suscribió el memorándum de Budapest por el cual se pidió el desarme nuclear de Ucrania. En ese tratado internacional, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Ucrania, convinieron el desarme del primero de estos países a cambio del apoyo y la protección de todos los demás. Además, curiosamente Rusia, el país que pide el desarme, el país que pide que doblen las manos comprometiéndose posteriormente a defender la integridad territorial de ese país, es el que hace dos años realiza una ocupación ilegal. Pero una ocupación ilegal, que no sólo es arbitraria y violenta, sino que viola tanto el Iusat Belum como el Iusat Inbelu. Es decir, esta invasión es una guerra no declarada, es una invasión silenciosa y si me permiten decirlo, yo no soy diplomático, mentirosa. Porque no dan la cara de frente, ese país poderoso no dice yo con estas armas te declaro la guerra por tal o cual razón, simplemente manda grupos rebeldes de guerrilla a su territorio y el día de mañana dice es un conflicto interno tuyo, pero ahí tiene a sus tropas ocupando. Yo estoy muy orgulloso del pueblo ucraniano, porque el pueblo ha sabido levantar la voz. Estoy orgulloso también de los diputados ucranianos. Tuvimos el ejemplo de la diputada ucraniana Nadia Sapchenko, que ella dijo, oigan, yo no sólo desde la tribuna voy a defender la integridad territorial de mi país, sino que la diputada Sapchenko se fue a la guerra, se fue a un avión militar a luchar. Bueno, estando en el territorio de Crimea, la derribaron, la capturaron los rusos, la llevaron a territorio ruso y fue una verdadera presa política, acusándola de haber cruzado ilegalmente la frontera, que ellos por la fuerza la habían llevado, la tuvieron presa y apenas acaba de ser liberada. Esa era una verdadera presa política. Desgraciadamente no es el único caso. Todavía existen 11 presos políticos más, 11 presos políticos que ilegalmente tienen retenido. Lo que pasa hoy en día con los pueblos y con la comunidad internacional es que ya perdimos capacidad de asombro. Ya vemos la arbitrariedad del uso de la fuerza y la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como algo cotidiano y normal. Vemos actos terroristas en Francia, vemos intentos de golpe de Estado en Turquía, vemos una violación a los derechos más elementales de libertad de expresión y de comercio en Venezuela. Y ya estamos acostumbrados a no decir nada, a ya ver lo normal. Y hasta que todo, no sólo la comunidad internacional, los políticos, sino todos los pueblos nos volvamos solidarios ante el dolor ajeno, esto no va a cambiar. Hasta que la injusticia nos aflija como si fuera propia. No podemos quedar impávidos ante esto. Miren, hay una larga lista de tratados internacionales y de derecho a entender que ha sido violado con esto, con la ocupación ilegal de Crimea. Se está transgrediendo lo expuesto en el artículo 2, fracción cuarta de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 sobre la declaración de los principios de la ley internacional relativos a las relaciones de cordialidad y cooperación entre las naciones, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970. El memorándum de Budapest del 5 de diciembre de 1994. El acuerdo de amistad entre la Federación Rusa y Ucrania del 31 de mayo de 1997. Esto es muy relevante, porque ambos países convinieron el respeto a la integridad territorial de cada uno de ellos. Mismo que está siendo violado. Y el acta final de la conferencia de Helsinki, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Principio primero, párrafo segundo. Principio segundo, párrafo primero y segundo. Principio tercer y cuarto del 1 de agosto de 1975. Y el artículo primero de los estatutos del Consejo General de Europa. Nosotros, como Grupo de la Amistad, y creo que inclusive la Cancillería, debemos hacer un llamado para la inmediata liberación de la prisión de los ciudadanos ucranianos ilegalmente retenidos en territorio ruso. Además de otros activistas tártaros y musulmanes en el territorio de Crimea. Mismos que fueron capturados en violación de lo expuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo común tercero de la Convención de Ginebra de 1949. Y el protocolo primero de Ginebra de 1977. Así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hace un momento antes de entrar al inicio de esta sesión, el presidente Omar Bernardino dijo que esto no podía quedarse como un simple llamado de atención en la instalación de la comisión. Que él sugería y yo suscribo y me comprometo a trabajar en la redacción del documento de manera conjunta, de un documento que se ha suscrito de manera oficial por todos los integrantes de esta comisión y se ha presentado como un producto parlamentario. Esto no se puede quedar en palabras, esto no se puede quedar como un simple acto diplomático, esto debe ser algo que nos involucre no únicamente a todos los diputados, sino a todos los ciudadanos mexicanos que siempre nos ha caracterizado la solidaridad ante la arbitrariedad y la invasión. Nunca más puede existir que la fuerza impere sobre la razón, que el que tenga más armas tenga el poder de imponerse sobre el que tiene más ideas. Debe imperar un mínimo de, se vale decirlo, un mínimo de amor en el derecho y las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Gracias.